Ahora se callan todos. Si, ahora se callan todos. Que va a decir ahora? Que va a decir ahora? Pelotubito. Una angurrienta, una santa. Para de verga. El perro estoy comiendo. Si, el perro parepija abajo boca. Dale un lazo de pan, Leo. Leo, Leo. Leo, un pedazo de pan, Leo. Si, dale un pedazo de pan y hay más que lo duele. Jajaja. Dale a la patie, cabeza verga. Yo no la patie. Jajaja. Por que te sentiste acá? Si, no te dice nada. No te esta diciendo nada. No es lo que te dijo del mate. Ah, bueno, tengo otra cosa. Que te dijo del mate? No me llevo ni boludo. Dame, dame, dame. Ay, bueno. Querer un mate se bate vos, boludo. Jajaja. Boludo, me re hicieron puede. Por que? A donde voy, voy a hacer un mate, boludo. No van a decir, loco, venid, vamos a tomar un mate. Tomatela, cari verga. Si vos lo atras me dijiste, vamos a tomar un mate. Tomatela, mate. Camino en segundo yo, vos callate, flaco cari verga. Jajaja. 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 amentalmente. Exacto. Jajaja. Ah, ¿y vos? Parece que está flotando. ¿Vos qué le decías a tu hermano, boludo? Si saliste de la misma concha que él. ¿Vos qué le decías a tu hermano, boludo? Acá me pone. Ah, boludo. El leo salió con más luz, dice. Salió con más luz.